Estoy cansado del ring ring y el ron ron Voy para allá personalmente mi amor y es ahora mi amor Todo el día en el teléfono Oh yeah, eso es verdad como extraño tu voz Te necesito, te llame no estabas mi amor Yeah, yeah, tantas cosas quiero decirte como te extraño Pero su padre imaginé muchas cosas con quien estabas Impaciente pero por ti Oh, 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 oh Claro, sí, todo el día en el teléfono estás mi amor El espacio eterno está jugando el amor Todo el día en el teléfono estás mi amor El entonces es verdad que estás jugando el amor Por eso voy para allá 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 Se llama personalmente quiero verte mi amor Voy a desconectar el teléfono Quiero sentir tu aliento Date amor Mami Día a día Llenarte de amor Quiero darte otro sabor Quiero que sepas que estoy enfermo del amor Por eso voy para allá 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 Que sepas que estás jugando al amor ¿Será que tienes miedo? ¿Cuál es el temor? Siento que voy a perder el control Voy para allá Y esa hora mi amor Estoy cansado de llorar por teléfono Eres mi amor No puedes aguardar Por favor Dame tiempo para pensar No quiero presiones ni peleas Mi amor Solo llame para escuchar tu voz Si me contestas tan fuerte Estoy a punto de creer Lo de enfermo de amor No 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 vas a un lado No vas a un lado No vas a un teléfono Y llamas en otra vez Está jugando al amor No vas a un lado No vas a un teléfono Y llamas en otra vez Está jugando al amor Por eso Voy para allá 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 Que soy amor En el teléfono No tienes amor Me causa angustia Me causa dolor Quiero algo personal Algo original Te quiero tocar Te quiero besar Te quiero besar Te quiero acariciar Date todo mi amor Toda la bendición Toda la noche Hasta que salga el sol Quiero darte pasión Y amor Quiero arroparte Y darte calor Nos queremos Nos amamos Que viva la joyonza Todo el día en el teléfono Dime Oh yeah That is mercy Y se vea como extraño tu voz What you say Necesito Te llamé No estabas, amor Yeah, yeah Tantas cosas quiero decirte Dime Como te extraño Me preocupa de imaginar Muchas cosas Con quien estabas Impaciente Pero por ti Oh, 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 oh Sí Y unis Y unis Sin ofender a nadie, man Estoy dedicado para todas las chicas que son cementerios Que le gustan botar babies, le gustan matar babies Mami, no lo hagas, man Y unis Déjalo nacer Oh, 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 oh Era nuevo mes en la fiesta No importa lo que quieran la gente Es decir, mami Sea lo que seas tu bebé No importa lo que quieran la gente Es decir, mami Sea lo que seas Escúchame mi amor No lo hagas ¿Te acuerdas cuando gozabas? Claro que sí Cuando estabas de fiesta Escúchame mi amor No lo hagas ¿Te acuerdas cuando gozabas? Claro que sí Cuando estabas de fiesta Se llama bebé No importa lo que hablan No importa lo que dicen Si es tu bebé Déjalo nacer No importa lo que hablan No importa lo que dicen Si es tu bebé Déjalo nacer Si es un bebé Déjalo nacer Son dos bebé Déjalo nacer Son tres bebé Déjalo nacer Cuatro bebé Déjalo nacer Como le encantas hacer Y te gusta el hoy Te pasa lo que pasa y no sabes qué hacer Si no sabes qué hacer y te hace enloquecer Oye mi amor, no lo pongas a hacer El amor es dulce, el amor es fiel Cuando ves agrio, quieres correr Si es un bebé, déjalo nacer Son dos bebés, déjalo nacer Son tres bebés, déjalo nacer Son cuatro bebés, déjalo nacer Dime qué has hecho mi amor, qué hiciste mi amor Que ha sido para mí solo angustia y dolor A mí no van las chicas que traen su bebé Que Dios las bendiga, a todo me queda Abrázalo, mami, si es tu bebé Vítalo fuerte, si es tu bebé Santi rebota, si es tu bebé Haz a la mano, si es tu bebé Si es un bebé, déjalo nacer Son dos bebés, déjalo nacer Son tres bebés, déjalo nacer Son cuatro bebés, déjalo nacer Qué hiciste, qué hiciste, qué hiciste Qué hiciste, qué hiciste, qué hiciste Qué hiciste, qué hiciste, qué hiciste Alza la mano si no lo hiciste Grita lo fuerte si no lo hiciste Salta y remota si no lo hiciste Alza la pierna si no lo hiciste ¿Qué hiciste, qué hiciste, qué hiciste? Si lo mataste dime qué hiciste Salta y remota si no lo has hecho Alza la pierna si no lo has hecho Grita lo fuerte si no lo has hecho Salta y remota si no lo has hecho No importa lo que quieran la gente Es decir man, sea lo que seas tu bebé No importa lo que quieran la gente Es decir man, sea lo que seas tu bebé Escúchame mi amor, no lo hagas ¿Te acuerdas cuando gozabas? Claro que sí, cuando estabas de fiesta Escúchame mi amor, no lo hagas ¿Te acuerdas cuando gozabas? Claro que sí, cuando estabas de fiesta La hora se llama bebé Bebé, bebé, bebé Bebé, bebé, bebé No importa lo que hablan, no importa lo que dicen Si es tu bebé, deja lo nacer No importa lo que hablan, no importa lo que dicen Si es tu bebé, deja lo nacer Si es un bebé, deja lo nacer Son dos bebé, deja lo nacer Son tres bebé, deja lo nacer Son cuatro bebé, deja lo nacer Tú me encantas hacer Tienes su pensión Gritan los fuentes, tienes su pensión Tienes una estufa y televisión Saca tu pecho como un cañón Ya no comes sardina y con colón Todos los días comes pavo y llamón Alza la mano si tienes ambición Gritan los fuentes, tienes ambición Miren a Soña, tiene su pensión Miren a Iber si tiene su pensión Miren a Mariela, tiene su pensión Alza la mano, tiene su pensión Pensión, pensión, pensión Ella no trabaja si no hay pensión Ella no lava si no hay pensión Ella no cocina si no hay pensión Ella no plancha si no hay pensión Si no hay pensión, no le desén Quiero que mi novia tenga su pensión Quiero que mi hija tenga su pensión Admiro a las chicas que dan pensión Estoy de acuerdo con la oposición Alza la mano si tiene su pensión Quitan los puentes, tiene su pensión Saca tu pecho, tiene su pensión Pensión, pensión, pensión Conozco a esta chica, se llama Ivonne Donde vivía, mira, allá en Colón Está loca por este chico, se enamoró Ella le dio lo que ella le dio Él consiguió lo que él consiguió Saben lo que el tipo le devolvió Una libre de ganatones, dos en pataón Pensión, pensión, pensión Alza la mano, tiene su pensión Gritan los puentes, tiene su pensión Saca tu pecho, tiene su pensión Tienes una estufa y tu revisión Saca tu pecho como un cañón Ya no comes sardina y con Colón Todos los días comes bambú y amón Alza la mano si tiene su pensión Gritan los puentes, tiene su pensión Miren a Soña, tiene su pensión Miren a Soña, tiene su pensión Pensión, pensión, pensión Ella no trabaja si no hay pensión Ella no cocina si no hay pensión Ella no lava si no hay pensión Ella no plancha si no hay pensión Si no hay pensión, no le desen Quiero que mi guía tenga su pensión Quiero que mi hermana tenga su pensión Amiro a las chicas que dan pensión Estoy de acuerdo a la oposición Si dan pensión, que haya más función Pensión, pensión, pensión Alza la mano, tiene su pensión Gritan los puentes, tiene su pensión Salta y rebota, tiene su pensión La chica de malamá, tiene su pensión La chica de malamá, tiene su pensión Dembo Dembo, dembo, dembo Hombre que usa falda, que se sumbo Alza la mano si no huele sumbo Gritan los puentes, no huele sumbo Hombre que usa falda, que se sumbo Gritan los puentes, no huele sumbo Salta y rebota, no huele sumbo Hombre que trabaja, va a decir que sumbo Dembo, dembo, dembo Dembo, dembo, dembo Traga su micrófono, ese sumbo Hombre con bastón, ese que sumbo No juego con espalda, ni tampoco ping pong Alza la mano si no huele sumbo Dembo, dembo, dembo Dembo, dembo, dembo Mujer que mira a otra, que se sumbo Hombre mira a otra, que se sumbo Hombre con marimba, que se sumbo Hombre con espalda, que se sumbo Dembo, dembo, dembo Dembo, dembo, dembo Dile a los mamones, que se echen pa' atrás Dile a las mamonas, que se echen pa' atrás Hombre con espalda, que se sumbo Hombre con zapalda, que se sumbo Alza la mano si no vueles zumbó. Grita a lo fuerte, no суes zumbó. Salta y rebota si no vueles zumbó. Saca la lengua, no vueles zumbó. Salta y rebota, tú no ves zumbó. Grita a lo fuerte, no ves zumbó. Mira general, eso es zumbó. Miren a los boomers, no ves zumbó. Umbo, denbo, denbo. Denbo, denbo, denbo. Grita a lo fuerte, no venes zumbó. Salta y rebota, no venes zumbó. Gritarlo fuerte, no eres un Miren, hey, vete, ya no es zumbo Miren, ganando no es zumbo Miren, Oscar, él no es zumbo Sombo, dembo, dembo Dembo, dembo, dembo Hombre que usa falda, que se zum Hombre que se abusa, que se zum Mujer que se abusa, que se zum Dembo, dembo, dembo Dembo, dembo, dembo Hombre que usa marimba, que se zumbo Alza la mano, si no vende zumbo Gritarlo fuerte, no eres zumbo Panamá, tú no eres zumbo Jamaica, no eres zumbo Dembo, dembo, dembo Dembo, dembo, dembo Miren, quemen, quemen, no es zumbo Alza la mano, si no vende zumbo Quítate y dame, chállame Watch it Se llama Abrazao, es contra la ley Ya no bailamos, pasa así Que si no quieres penea, quítate y dame, chállame Voy a enseñarte cual es el swing Asumi le gusta, soña le gusta Marcia y Lucy también Con un meneo para arriba y un meneo para abajo Voy a enseñarte cual es el swing Campeona de baile, reina de fiesta Contigo quiero bailar Que yo no quiero discusiones o no Quiero pelea, por eso quiero gozar Asa la mano en el aire Asa la mano, nando boom otra vez Asa la mano, nando boom otra vez Asa la mano, nando boom otra vez Asa la mano, nando boom, gang clear Campeona de baile, reina de fiesta El maleante, quiero una chica que se va a petarme Echa pa' atrás, echa pa'lante Ese es mi baile Asa la mano, nando boom otra vez Mandaron a buscar a aquel maleante, nando boom Para que las chicas puedan gozar Traigo las piernas en las manos y la cabeza en el bien Para que las chicas puedan pasar Campeona de baile, reina de fiesta Contigo quiero bailar Que yo no quiero discusiones o no Quiero peleas contigo, quiero gozar Te llamas abrazao, es contra la ley Ya no bailamos más así Casi no tienes menea, quítate y dame chance a mí Voy a enseñarte cuál es el swing A Sumi le gusta, Lucy le gusta, Marta y soña también Con un meneo para arriba y un meneo para abajo Voy a enseñarte cuál es el swing Pusho Pio, nando boom, gang clear Pusho Pio, nando boom, gang clear Me na chompa ron en fio sitan Nice a la hotepio nice and Sweet chompa ron en fio sitan Nice a la hotepio nice and See, no me no man come take you fin o can create and Nice a nice and fiti yo fiti and Chompa ron put up yo foot yo candy Yeah, la hotepio nice and Make me no say you rough and rocky and Good on down and Come on up and Can and do boom in a style and pattern Yes, a neve ma se me se come follow me Yes, a neve ma se me se come follow me Yes, a neve ma se me se come follow me Yes, a neve ma se me se come follow me Chompa ron man, put up yo an Kako batam man, ayo bia san Mubio bia san Make me no data Abrazao es contra la ley Ya no bailamos mas así Casi no quieres menea, quitachi, dame chasame Voy a enseñarte cual es el swing Asumi le gusta, soña le gusta Marte soña tambien Con un menudo para arriba y un menudo para abajo Voy a enseñarte cual es el swing Mandaron a buscar a ver maleante en alto boom Para que las chicas puedan bailar Traigo las piernas en las manos y la cabeza en el pie Para que las chicas puedan pasar Tan viuda de bailar Tan viuda de fiesta, contigo quiero bailar Con un menudo para arriba y un menudo para abajo Voy a enseñarte cual es el swing Hablan de должны Hablan de должны Hablan de должны Get it, get it, get it Hit it ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!